muy buenas a todos soy mea hunter 2005 y estamos acá en chivalry y tenemos acá un krakencillo que se anda escondiendo y vamos a enseñarle lo que es chivalry ya dije que mala eres no 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 como andas uno Pues ya madreado wey, pues como, como, me mataste luego al inicio. Mira como era esto, parece que no me acuerdo de los controles. Por la gloria. Uh. Ah, me dolió mi eso. No, no quieres eso. Toma. Es las costillas, trovo. Me ganaste. A ver rematch. Rematch. Ok. Segundo. Que sea dos de tres, va. Dale. Este me ganaste uno, así que va el segundo encuentro entre Mega Hunter y a la cual la crackan. Mira, mira, te grito y todo. Chú, qué buena esta. Toma. Repenetro ahí. Ouch. Ya lo sé. Toma. Toma, bitch. Toma. Toma, ahí lo matamos. Toma. Qué malo eres. Deja a los muertos morir en paz wey. No, que hay que descortizarlos. Escuchame, tienen que comer los malos después. Mira, cómeme. Ahí estoy. Ótimo. Ejeje. Eeeh. Uy, los tres. Te agachaste. Jajaja. 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 Toma, boludo. Jajajaja. Jajaja. 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 Dios, dos. Sí se te quiso una pierna. Se te quiso una pierna. Jajaja. Bueno, a ver el tercero. Claro. Es el del honor, ¿no? El del honor Ah, mientras... Vamos a cambiar Rápido, rápido Ahí está, así que aparezco después con otro soldado ¿Dónde fuiste? Aquí estoy, bitch, aquí está el bitch Toma, bitch Tengo un toque Tengo un toque Tengo un toque Oh, motherfucker Estuve a punto de matar Sí, sí, sí Eh, eh, sin cabeza Y ahora... ¿Dónde estás? No te veo Ah, fight me dijo, pero no te veo ¿Qué onda? Como que estoy solo, ¿no? Atrás de ti No, 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 ¿dónde estás? Del otro lado Ah, ¿dónde te metió? Ah, mira No te escondas, te voy a agarrar igual Ahí, ahí ya te veo, ya te veo No, no, no hace falta que corras ¿A dónde vas? Ah, bueno, ven acá A la mierda Toma Toma, puto No, vale Toma Eh, veo el abuelo sin cabeza En los anteriores Ahora sí, no te me vas a escapar Oh my god Oh my god, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ven, chiquito Ven, eso es Ven, chiquito En Que gracia, boludo Ya te me fuiste de nuevo Ah, ya está Ahí te vi Ahí te vi Hola Hola Toma Hola brincar Tu veo tu Ah Bitch No Olé La madre la voló Au, bitch Toma No, justo Ah, te río Me ganaste una lista C No puedo creer Eh, buen 3 Mira Y vamos a hacer Vamos a hacer una Después más interesante Este ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿Cómo se cambia? M Espérame 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 Cambio personaje No sé si se puede Sí, elegí el que quieras Con un clic Y cuando te mueras Eh, te aparece con el otro Ah, ok ¿Listo? Ya 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 Toma Eh, ahora va a estar jodido Oh, ok Te corto la cabeza Ok Ahora sí va a estar jodido Y... Más que no te veo Claro, ok Ah, ¿Dónde estás? Ah, ¿Tú dónde estás? Ah, no me voy a que se canse Te salame Casi ¿Qué haces con arquero? ¿Qué haces tú con arquero? Ah, ¿Qué haces tú con arquero? Ouch Oh, ouch Ouch A ver, le pego a la pared Sí, también Estoy bien en la cabeza En el cuello, mirá Que puntería Flechazo en el cuello Ok, estoy al lado del abuelo Con el flechazo en el cuello Eh, abuelo Uh, lo arre Ole ¿Cómo era esto del zoom? Ah, ahí, botón derecho No, horrible Jajaja ¿Cómo es re ese tío? Ahí te pegué ¿Qué me pasó? No, cumple real Ah, es serio Jajaja ¿Me molaste la cabeza? No puede ser Sí, sí, sí Oh my god Ok, una más 4 a 0, abuelo 4 a 0 Ya las vamos a cambiar Ando muy manco hoy Ya que mientras voy a cambiar de armita Vamos con mi favorito ¡Auch! Ande Se aprobó mi chapulín No voy a salir al chapulín Venga, pecho Se va a tirar ¿Cómo es esto? Ahí está Eeeeeee... Por sparta Eeeeee... Ok, ahora si vas a conocer lo que es bueno ¿Qué traes? Eh, el repartidor de amor traigo Bien, repartidor de amor Toma Chao, brazo Ah, vuelo sin brazo Acá, el repartidor tomó el 5 mil es esto Uy, si te agarraba Jaja, que mierda Oh my god, no lo puedo creer, esto si está James lo vea 5-0 Hay que ver, vamos a ver, M M y elegir el que quieras Ok ¿Listo? Dale Vamos con el repartidor de amor una vez más ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Cómo fue eso? Pensar de lleno con el repartidor de amor Ok Ok ¿Qué tenés? ¿Un escudo? Ah, ¿qué onda con el...? Lo de China, a ver quién es Sí Uh, el derecho Uh, este pega Toma Toma, repartidor de amor Toma Toma Mi cabeza Eh, primera victoria, que chido, wey Oh my god, bueno Chicos, logré mi victoria, después de todo ¿Qué grande? 5 a 1, no mames 5 a 1 5 a 1 Bueno, nos vemos chicos, este fue Kraken para su canal, por The Win Y... Megahunter Nos vemos, adiós gente, y práctica vuelo Yo lo sé, wey, vale la verdad He 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 he